Bien chicos, ¿cómo está? En nuestra nueva faceta, nueva clase de Photoshop y casi creo que estamos llegando a la última clase Hoy día vamos a tomar el tema de capas de ajuste Bien, un tema nuevo, también tiene que ver con el tema anterior Pero también indicando que a ustedes deben subir las tareas por separado Sigo viendo que hay algunos, no voy a decir nombres, que siguen subiendo las tareas junto a todo Súbelo por separado, por favor, evitémonos de problemas A ver, ¿qué son las capas de ajuste? A ver, vamos a ver, ¿qué son las capas de ajuste? Pues son ajustes de color, de tonos, de imagen Sin cambiar permanentemente los valores de los píxeles Los ajustes tomamos en color que se almacenan en la capa Y todas las capas situadas en ella o debajo de ella se pueden corregir Puedo cambiar en otras palabras No en tono, en color, en cualquier momento Entonces voy a abrir acá Voy a colocar Antes Antes voy a hacer mi pequeño motivo Voy a hacer un motivo Voy a hacer motivos Varios de estos Voy a hacer para mi tema de hoy día Bien, voy a duplicar eso Voy a duplicar Voy a duplicar Voy a duplicar Gracias por ver el video. 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 Vamos a definirlo dentro de capa como motivo. Vamos a edición, definir, motivo y acá le ponemos cuadros. Cuadros pequeños, listos, ya tenemos nuestro motivo. Enseguida vamos a enlazar todo esto en uno solo. Ya está, ya está comiendo un no solo, listos. Ahora vamos a crear otra capa más, ya, y en esta capa vamos a colocar una imagen, ya, ¿les parece? Sí, vamos a colocar una imagen, vamos a colocar la imagen de esta rosita, ya, ahí estás. Listo, ya está. Ahora vamos a invertir esto. Miren, y ahora vamos a empezar a borrar, ¿no? Vamos a empezar a cambiar una imagen más. Voy a guardar, voy a crear una capa más, ya, voy a poner otra capa y le voy a poner de color, voy a poner de color. Ahí voy a poner de color, ya, un color más o menos, algo así, pintamos. Ya, ahí está. Ahora, fíjate, voy a borrar los fondos de esta, ¿sí? A ver, vamos a enlazar todo esto, vamos a crear una capa. Ahí estás, borramos, listos. Ahora, fíjate, esto lo vamos a subir, y acá uno, acá otro, y 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 acá otro, ya veo. Listo. Uno acá. Ahí está. Bien. Ahora vamos a empezar a combinarlos, ¿bien? Vamos a hacer fusión, ¿bien? Vamos a hacer fusión, ¿bien? Vamos a crear fusión, le quitamos primero esto. Y ahora sí, fusionamos, ¿bien? Creamos una fusión, creamos una fusión, opción de fusión, y vamos a elegir una fusión, por saturación, luminosidad, y ya, y le vamos a bajar la opacidad. Ahí estás. Ahí estás. ¿De acuerdo? Y lo subimos esto acá. Y ahora sí. Combinamos acá. Opción de fusión, y le tejemos, superponer. Listo. Y ahora sí. Lo unimos hacia abajo. Y ahora sí. Combinamos otra opción. Bueno. Fusión. Opción de relleno. Y acá sí. Minimisidad. A ver. Cómo queda con diferencia. Con luz intensa. Con superponer. O mejor, queda con multiplicar. ¿Está claro? Entonces, estamos viendo que nosotros usando capas y usando capas de ajuste, podemos darle una mejor presentación a nuestra imagen. ¿Está claro? ¿Vieron? O sea, nosotros no podemos modificar los pixeles, pero podemos modificar los fondos de acuerdo a nuestra necesidad, de acuerdo a nuestra característica de diseño. Listo, chicos. Eso sería todo. Usen las capas. Traten de usar su creatividad al 100%. ¿Está claro? Listo. Nos vemos. Cuídense mucho. Suban sus tareas. Sí. Vamos. Vamos.